Mamá Una palabra que nos lleva a recordar inmediatamente a esa mujer única, que nos ama incondicionalmente, que lloró de alegría al vernos y nos protegió en sus brazos, demostrándonos que siempre estará con nosotros. La mujer que nos acompañó en cada etapa de nuestras vidas y olvida que ya somos adultos, porque con su afecto nos recuerda que seguiremos siendo sus pequeños. En Teoma queremos celebrar a nuestras madres guerreras, que trabajan día a día llevando en su corazón una gran motivación, ofrecer el mejor futuro a sus hijos. Cuando me dicen mamá, así de plano se me llena el alma. Es por mi razón de vida. Entonces cuando me dicen mamá ¡Bum! Me llené de energía. ¡De frente! Te amo mamá, te adoro, te idolatro. Y a todas las mamás que sean inmensamente felices, atesórense, siéntanse y vívanse a pleno. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día a todas las mamás de Teoma! Y no le bajen a todas las más emprendedoras, no le bajen, no le bajen ni un segundo, que acá estamos para darlo todo. ¡Salud! Cuando yo estaba en el colegio no tenía para irme de viaje a promoción y mi mamá hizo un pan de una junta y me dio la sorpresa. Esos pequeños detalles solamente los hace una mamá. Recuerda que no es un día. Vive este cariño y este amor por tu madre los 365 días del año. Si no está, ahora nos dieron la vida y han hecho todo por nosotros y ahora nos toca engreírlas todos los días. Y si otro día es plata no importa, el abrazo no cuesta, el cariño no cuesta, un beso no cuesta. Pero sí, aprovechala y vívela siempre, porque no son eternas. ¡Feliz día a todas las madres de la familia Teoma! ¡Feliz día a mi mamita! ¡Feliz día a mi esposa que es mamá también! ¡Y a todas! ¡Las quiero mucho y nos vemos muy pronto! ¡Feliz día mamá! ¡Te desea la familia Teoma!